Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial para tusclasesdeguitarra.com Soy Mario Freiria y en este video súper especial para principiantes te voy a enseñar cómo tocar la canción Corazón Espinado de Maná una canción que lleva sólo dos acordes primero te lo voy a explicar de la forma más sencilla que hay de tocar esta canción con dos acordes de los más fáciles que hay y luego te lo voy a explicar con los dos acordes originales de la canción son dos acordes con cejilla, en este caso te van a costar un poco más que en la versión fácil como siempre antes de comenzar te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube para no perderte ninguno de mis nuevos vídeos y si querés aprender guitarra en detalle, paso a paso, con los mejores cursos de guitarra de la web te invito a ingresar a tusclasesdeguitarra.com y suscribirte a mis cursos de guitarra premium ahí vas a encontrar una verdadera escuela de guitarra con cursos de guitarra acústica y de guitarra eléctrica tanto para principiantes como para avanzados cursos de acordes, de ritmos, de solos de guitarra, de escalas de técnicas, de estilos de grandes guitarristas y mucho más te suscribís a un precio súper bajo y accedes a todos y absolutamente todos los cursos en vídeo para poder aprender guitarra sin moverte de tu casa ahora sí vamos a comenzar con este tutorial vamos a comenzar entonces con las posiciones más fáciles para tocar este tema la versión que va a estar en la menor el tema original está en si menor pero vamos a tocarlo como demostré en la intro de este vídeo en la menor y los dos acordes que vamos a utilizar son el la menor y el mi séptima recordemos la posición de los acordes la mano tiene que estar en posición así, de garra el pulgar va a apoyar detrás del mango a mitad de altura, mirando hacia arriba un poquito inclinado hacia este lado y los dedos van a pasar bien de punta vamos a pisar sobre los trastes para hacer el la menor vamos a pisar con dedo 1 en traste 1 de cuerda 2 dedo 2, traste 2 de cuerda 4 dedo 3, traste 2 de cuerda 3 bien de punta, bien armada la posición ahí tenemos un la menor una vez que tenemos bien armada la posición del la menor con mano derecha vamos a rasguear con el pulgar hacia abajo el pulgar rasguea con esta parte con el canto con la parte de abajo pero el costado hacia abajo barriendo desde cuerda 5 hacia cuerda 1 no vamos a tocar la cuerda 6 siempre que toquemos un la menor nunca hay que tocar la cuerda 6 porque esa cuerda va a hacer que suene mal siempre tienen que tocarlo de cuerda 5 hacia abajo ahí tenemos el la menor vamos a tocar cuerda por cuerda para asegurarnos de que suene bien si hay alguna nota que no suena bueno hay que reacomodar la mano izquierda y pulsar bien cada nota para que suene correctamente el acorde bien ahí teníamos el la menor ahora vamos a pasar al mi séptima que era el segundo acorde que vamos a usar para esto simplemente vamos a levantar el dedo 3 dejar de pulsar con dedo 3 en la posición que teníamos en la menor y levantar los dos dedos que quedan una cuerda arriba me va a quedar el dedo 2 en el traste 2 de cuerda 5 y el dedo 1 en el traste 1 de cuerda 3 ahí tenemos la posición del mi séptima una vez que tenemos armada la posición del mi séptima vamos a rasguiar hacia abajo con el pulgar todas las cuerdas en el caso del mi séptima se tocan todas de la cuerda 6 hacia la cuerda 1 bien entonces lo único que tenemos que practicar es el cambio del la menor al mi séptima primero lo vamos a practicar de esta manera subiendo y bajando del mi séptima al la menor del la menor al mi séptima fíjense como lo único que hay que hacer es colocar el la menor y luego levantar el dedo 3 y subir los otros dos dedos dedo 1 y dedo 2 una cuerda volvemos al la subimos al mi bajamos al la subimos al mi una vez que tenemos las dos posiciones de los acordes ya trabajadas vamos a practicar el rasgueo primero lo vamos a hacer sin colocar ningún acorde así practicamos solo con la mano derecha nos concentramos solo en la mano derecha el rasgueo va a sonar así esa es una vuelta de rasgueo para eso vamos a tocar con pulgar recuerden con esta parte del pulgar se toca con la parte del canto del pulgar con el borde hacia abajo barriendo todas las cuerdas y luego vamos a dar un golpe con esta parte de la palma de la mano sobre las cuerdas es decir me queda el golpe de pulgar golpe de palma en las cuerdas y luego con dedo índice y mayor también se puede usar agregar el anular vamos a tocar las cuerdas hacia arriba de esta manera rasgueándolas con los tres dedos cuerdas 1, 2, 3 y 4 principalmente de esta manera este movimiento entonces tenemos pulgar golpe de palma y golpe de dedos hacia arriba al golpe de los dedos anular mayor e índice le voy a llamar golpe de dedos al pulgar golpe de pulgar y a esta parte de la mano golpe de palma entonces tenemos pulgar palma dedos luego vamos a agregar un golpe de pulgar hacia abajo dedo hacia arriba y palma entonces hasta ahora tenemos esto pulgar palma dedo pulgar dedo y palma a la velocidad real una vez más una vez más bien ahí tenemos la mitad del rasgueo y luego la segunda mitad dos golpes de dedos hacia arriba ahora un golpe de palma dedo hacia arriba y finalmente dedo pulgar hacia abajo y ahora un golpe de dedos con las uñas vamos a rasgar las cuerdas y haciendo este movimiento con dedos índice mayor y anular de cuerda cuatro hacia abajo de esta manera entonces todo este acompañamiento nos queda así los unimos los acompañamientos los hacemos seguido y nos queda así vuelve a empezar vuelve a empezar y ahora simplemente se trata de unir el acompañamiento con el cambio de acordes para la menor lo que tiene que tener en cuenta es que tenemos que barrer de la cuerda cinco y nunca tocar la cuerda seis es decir cada vez que barramos con el pulgar hacia abajo vamos a tocar solo de cuerda cinco hacia abajo sin tocar la cuerda seis y vamos a hacer entonces la primera parte del acompañamiento hasta ese segundo golpe de palma y ahí cambiamos al mi séptima y completamos con los siguientes golpes de acompañamiento entonces queda la menor mi séptima ahora sin detenernos y todo seguido volvemos a la y ahí ya tenemos todo el acompañamiento de la canción completa que se repite y se repite de la misma forma ahora si lo queremos tocar en la misma tonalidad que maná tenemos que usar otros acordes acordes con cejilla les recomiendo chequear mi curso de cejilla o cómo hacer cejilla fácil en guitarra y los acordes que vamos a usar entonces si ya sabes cejilla son el si menor con el si menor con el dedo 1 barremos en el traste 2 la cejilla y luego el dedo 2 traste 3 de cuerda 2 dedo 3 traste 4 de cuerda 4 dedo 4 traste 4 de cuerda 3 si menor y luego pasamos al fa sostenido permanece la cejilla en traste 2 levantamos la posición y pasa el dedo 2 al traste 3 de cuerda 3 y el dedo 3 al traste 4 de cuerda 5 ahí tenemos un fa sostenido séptima los dos acordes que usamos son el si menor y el fa sostenido séptima para el si menor vamos a hacer lo mismo que para el la menor tocar el rasgueo barriendo de cuerda 5 hacia abajo es decir sin tocar la cuerda 6 y vamos a hacer exactamente lo mismo que en el la menor una vez que llegamos acá pasamos al fa sostenido séptima y continuamos con el rasgueo y ahí lo practicamos una vez en si una vez en fa sostenido y nos queda así y aquí termina este tutorial de corazón espinado de maná espero que te haya gustado que lo puedas practicar y lo puedas tocar con tu guitarra recordá suscribirte a mi canal de youtube así no te perdés ninguno de mis nuevos videos y si querés aprender guitarra al extremo desde cero paso a paso y con los mejores cursos de la web te invito a ingresar a tusclasesdeguitarra.com y suscribirte a mis cursos con tu suscripción a un costo realmente súper bajo vas a poder acceder y ver todos y absolutamente todos mis cursos de guitarra completos con videos y tutoriales especialmente diseñados de menor a mayor nivel de dificultad con tutoriales de guitarra acústica de guitarra eléctrica de escalas de solos de guitarra de técnicas de acordes de ritmos de improvisación de estilos y mucho más con tu suscripción a un precio súper bajo accedes a todo y absolutamente todos esos videos en la descripción de este video tenés el enlace para suscribirte a un precio increíble eso es todo gracias por estar ahí nos vemos la próxima tu destino va por un camino una señal tu destino final nada es te gustó te gustó te gustó